Una súper mini cajuelita A ver si cabe todo Listo, ahora sí, a acomodar todo Hello, mis alegrías El día de hoy vamos a hacer albañiles No, no es cierto El día de hoy Mi bebé fue albañil Yo sí fui albañil Miren, pobrecito, vean cómo quedó Todo chamagoso Lo van a ver en mi canal Hasta cloro en la camiseta Sí Por cierto, aprovecho esta oportunidad que tengo de salir en YouTube Para decir que estoy muy feliz, ¿no? Para decir que se suscriban a nuestro canal El canal de pareja, el cual se llama Avian Aquí se lo dejamos Y en la descripción también está para que se suscriban En cuanto lleguemos a 100 mil suscriptores Sacamos nuestro primer video Así es Si es que este video todavía no llega O sea, si es que en este video todavía no llega a los 100 Pues igual Vayan a suscribirse Pues igual si no, suscríbanse Así es Para hacer nuestros videos por allá Sí, van a ser solamente contenido más 18 Ay, no sé Para que se suscriban, perros Y pongan en los comentarios qué videos les gustaría ver en ese canal El día de hoy vamos a ir en el mini ¿Sabes qué voy a aprovechar? Hola, David ¿Cómo estás? Bien Hablaste como el que te puso la voz de mi canal Bien Sí ¿Sí? Sí Sí ¿No lo viste eso? No ven mis videos Sí, los vi Muy mal Andréita R8 contra TTRS, ¿quién gana? A ver, digan ustedes TTRS ¿Adi? ¿Quién gana? TTRS Uh, amor Y eso que es tu amigo, eh No, pues es que sí es cierto, amor Así, pues ya lo veremos Yo necesito el nitro para ganarte Ya nos vamos Voy a agarrar mis cosas Y nos vamos a ir en ese No, es cierto El que está por allá Solo quiero enseñarles mis florecitas Vean nomás Ay, ese vaso tiene años ahí Qué dolor Vean qué lindo Amor, ni te acuerdas de ella Sí me acuerdo Todos los días No, no te la riegas ¡Cállate, güey! Y aquí está el bebé En el que nos vamos a ir Un poco sucio Como costumbre Porque lo tenemos aquí Porque pues ya ven Que están arreglando allá La cochera ¿Sí? Vean el R8 también Qué sucio está No sé si se alcance a ver bien Pero vean, vean No manches Está súper sucio Es que pues todo el show de acá ¡Las llaves! ¡Ay! ¡No! Gracias Está muy caliente ¡Mobre! 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 ¡Ay, el aire! Pero baja los videos Para que se salga lo que ven Aquí tengo mi listita Y la pisita A ver si alcancemos a apagar el agua Y ya, bueno Se me ha olvidado apuntar huevos ¡Hola! ¡Muita alegría! Ay, nos acompaña Nicole ¿Por favor? No De tanto me la pidieron en los videos Por favor, salga Nicole Por favor Aquí la tienen chamacos de peros Así que me amas Ay, me cubrebocas huey Ya sé Porque no se me olvidaron Lo traigo Vamos Listo alegrías Ya llegamos al Walmart Pues la verdad es que hice este video Porque ustedes me lo habían pedido mucho Que hiciera el del super en el mini Y como no había podido venir al super No lo había hecho Pero Pues ahorita ya lo hice Y también me están pidiendo mucho Que haga el del super del TTRS Y ya que lo tengo Entonces Hay que esperar a que se acabe la despensa Para venir de nuevo Y ya la esperan De hecho Sí La que te ha ido por ejemplo No tienes esta cajuela, eh Quería un reto Pues ya está No tiene tan como esta, de hecho Yo creo que está muy chiquita esto Y aparte trae el cajón y la botella de motor Y eso El del Thanos Este mero Va a ser padre Miren Tiene neta una mini cajuelita Una super mini cajuelita A ver si cabe todo Siguen con el mismo protocolo Una sola persona por familia Y hasta me tomaron la temperatura Y pues La tenía bien Así que Cero COVID Es una buena música para Venir al super Te motiva Te anima A comprar más Ojalá si pusiera música En lo de la ropa Me acuerdo que mi mamá me decía que Voy a agarrar limones Y a ellos le decía ¿Cuántos no? Que 20 A mí me chocaba ir por la fruta Y me chocaba ir al super Y ahora es algo que amo neta Amo venir al super No sé por qué Te convertiste en aquello que juraste destruir Soy señora ya Yo eres toda una señora Con mamás pollitos Con mamás pollitos que he hecho Ya no pudieron venir hoy Porque se fueron a grabar con Manuel Sin modo Pero estoy yo Mi amor No van a tener su Me dejó así ¿Vieron? Subir No van a tener su premio Ya ven que la vez pasada Nos compró dulces Agarraron los dulces Los baquetones Jodidos Les da risa que quede digamos Locas jodidos Como se dice en Sonora Peritas para ti ¿Pera? ¿Cuál es tu fruta favorita Nicole? El mango y la sandía ¿A ti? Me gusta mucho el plátano Me gusta mucho la pera Y me gusta mucho el mango también Chócala Déjenme decirles que algo que extraña Un chorro hermosillo Son las tortillas de harina Aquí se usa un chorro Comer solamente tortillas de maíz Y las únicas tortillas de harina Que van a encontrar Son tortillas de harina Que las puedes guardar Como tres meses Y no les pasa nada Entonces Ya se imaginaron ¿Quieres una donita la bebé? ¿Quieres una donita la bebé? Sí Una donita Sí señor Sí señor Vean Esto se me antoja Un chorro Me voy a llevar Unas dos Para tomar con un cafecito Qué rico ¿Verdad? Mi tortura Como toda la vida Pasar por aquí Ay qué rico Voy a poner aquí el pan Porque Lo tenía todo aplastado ahí Desde la desposa Adquirí un chocolate de fresa De fresa Es rosa Y sabe a fresa Yo soy de que Siempre en Esquick ¿Eres tú, Bones? ¿A poco no les gusta? No, qué asco Guácala Pescando los dulces más Feos Y guácala del universo Es delicioso También No sabes Qué día es mi cumple Lo que tienen que hacer Tienen un nuevo libro Del chile arriba Sí, no parece un libro O sea, ponerlos aquí Porque se lo roban Para eso hay autoridades Ustedes pueden hablar Al 066 What the fuck Parecen películas, güey Qué pedo Oigan, vean qué rico Estas papas Neta que los voy a llevar Nomás porque se me andogaron Un share Porque dieta, eh Siento que siempre Compro lo mismo ¿De qué? Lo mismo Quiero cambiarle Quiero hacer recetas buenas Oh my God Oigan, no sé si comenté En el video pasado Pero Alf Comré una de esas Que son negras O sea, el color negro Y tengo un chorro Buscando y no hay Entonces tuve que comprar Por la página De Salsas Castillo Y no encontraba Por ninguna parte Y, o sea Busqué en internet Y así Y busqué hasta Por Mercado Libre 64 pesos El botecito O sea Y en Salsas Castillo Me costaba 15 pesos Y yo No manches Es un robo eso Y pues ¿Los quieres regalados o qué? Bueno Y sopos ¿Tú sabías? Bueno, es que tú trabajas En una salón de belleza Tal vez por eso No sabemos ¿Cómo sabías? ¿Por qué? Yo no sabía ¿No? No Wey, ¿se parecía a tu hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es igualito a Brandon Etiquétalo para que Para que le aparezca O sea Si se vistiera así como De tipo de Frida Sí, la neta Sí A ver Limones Ya Fresa Plátano Pera Para integral Carne Sopitas Avocates Sopitas Cabón de ropa Pinol Fabuloso Salsas Y huevos Oh my god Creo que ya casi vamos a terminar Voy a comprar un bowl Para las llaves Para poner todas las llaves Así Como los pibes alamondrí Oh Vamos de vuelta Porque a la niña Se le olvidó el shampoo Ando buscando una tostadora Para hacer waffles Porque compré waffles congelados Y no he podido hacerlos Porque no tengo Está esta Cuesta 400 Vamos a buscar a veces y otra Sí me llevé esa Ya llevamos algo llenito Y ella es mi Mi empujadora de carro Que sí, este para las llaves Está todo enorme Una chiquita Pues sí, yo creo que sí este ¿Sí o no? O sea, y combina con la cocina Pues es negra con blanco Bueno, ya vamos a pagar Al final fue todo esto Y la Adri me pidió Que le comprara estos dos Buenas ¿Cuánto creen que va a ser? Pero que digo que sí Sí, va a ser una buena cantidad Fueron 3585 La verdad sí compré un chorro Vean Quería Ya vamos Para allá Vamos a ver si caben el mini Y listo Ahora sí Acomodar todo Miren Néstor Que por cierto No me gustan los rines Están medio rarones La verdad Las cosas como son ¿Qué es? Se llama como policía Cuey que suena Vamos a tratar de acomodar Todo súper bien Tengo una tostadora Para hacer los gonfles Los códigos Yo creo que cuando le picaba Para abrirlo Sonaba A mí me enseñó Que las cosas De jabón y eso Para acá De limpieza Y la comida Separada No vaya a ser Que se abra una botellita Yo creo que los huevos Los vas a tener que llevar Como la Adri Me dejó los huevos En la garganta Las camisas adelante Y los huevos adelante En la garganta Como la voy a comer En torta Gracias Les traigo los huevos Ay Se me fue un zapato Y pues bueno Alegrias Miren Si cupo bien Un poquito amontonado Pero si cupo bien Creo que si hubiéramos Comprado un poquito más No iba a caber Y pues ya venimos aquí En contra de los huevos En las piernas En las piernas No en la garganta Acaba como Adri De mamá Estoy muy contenta Porque creo que Hicimos el mandado Súper rápido Si o no Creo que fue Menos de una hora Neta Rápido Y siento que Compraste más cosas Ajá Si Siento que compré Muchas cosas Además que compré El tostador Por eso fue un poquito más Pero bajando El tostador Si compré O sea Si estoy bien Como lo que fue Comparando a lo que compré ¿No? Si Ahora si Llegamos a casita Y vamos a bajar las cosas Vamos a decirle al alf Alf Menos salvarnos Alvau Viste que regreso se ve Yo un danonino Y Nicole un garber Somos unas bebés Yo para crecer Y ella para no sé Para alimentarme Ajá Para alimentarse como bebé Alegrías Yo ni siquiera hice La despedida del canal Del video Y ya está Miren Me despinté Pero pues Espero que les haya compartido Un poquito de mi alegría Que les haya gustado el video Si te gustó Le like Compártelo Suscríbete Y activa la campanita Y nunca olvides Siempre Sonreír Pues me viene Desde la vez pasada Ay Estaba grabando para acá Y no para allá Ay Ups A tus dolores Qué inmensa Ok 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 Es hoy Es hoy